Como vimos en la gráfica, Toluca era el último equipo o uno de los últimos en poder calificar a la final. Según los pronósticos decía que si no era América, Trapachuca, Monterrey, incluso Tigres, Santos, y solo le daban el 2% para que se llevara el título. El 31% y el 49% era para el América, que venía enrachado. Los comentarios eran sobre el América, y ahora que no está, ¿sobre quién van a ser? En una inercia de este juego, Toluca se despachó a Santos Laguna, uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano, que maniató, arrinconó al América en la fase regular, lo tenía 3-1. Fue el único equipo, hasta el momento, que podía vencerlo. Decían, ¿quién va a parar al América? ¿Quién va a poder contra este equipo? Ya cámbiennos de liga, aquí ya no es suficiente, ya somos el número uno, nadie nos gana, aviéntennos al Real Madrid. Esas eran las palabras de los americanistas. Ya, dennos el título. Por eso, nos queda una gran reflexión de todo esto. No resulta abrir la boca antes. Resulta que el América aplastó, humilló al equipo de Puebla. 6-1 en la ida, 5-1 en la vuelta, un total de 11 goles a 2 en la serie. Cuartos de final. Decían nuevamente, ya ven, nadie puede frenar esta América. Nadie. Y ahora con Toluca, debe de gustar, golear y sobre todo obviamente ganar. Y no sé qué tonterías más decían. Pero en su estadio, Toluca casi le mete los tres, solo por ese gol anulado de Zambetso. Y ahí afuera se mostró un Toluca diferente. Después de que había eliminado a Santos, un partidazo en la ida y un partido estratégico en la vuelta en el estadio TSM. Toluca logra vencer 2-1 al América. En la vuelta, Toluca le plantea un partido importante donde le hace un gol también en el primer tiempo. De ahí en fuera, Toluca supo manejar los tiempos. Rápidamente viene el empate de América y la embestida y que decía que el vendaval y no sé qué tantas cosas más. Se termina el partido. Obviamente casi nos da un paro cardíaco después de ese gol de América en los minutos finales ya. Pero como se lo anulaste a Zambetso, que era más claro, que era gol, se lo tenías que anular al del América. Que en realidad sí estaba en fuera de lugar. Ahora vemos a un Toluca motivado. Un Toluca que vimos a lo largo del torneo con altibajos, partidos buenos, regulares, partidos malos. Dejaba ir los puntos contra los más débiles, por decirlo así. Y contra los fuertes, pues ahí más o menos. Inició con todo el torneo. Los primeros tres partidos de Toluca fue imparable. Y decían, si este equipo se mantiene así, puede llegar a la final. O puede ser uno de los candidatos en título. ¿Por qué? Porque América no despertaba en los primeros tres, cuatro partidos del torneo. No tenía nada América. Era el lugar número 16, 17, por ahí así. Pero Toluca tuvo grandes actuaciones. Y de ahí vino el bajón, empate, empate, empate. Y decían, ¿a dónde vamos a llegar con ese Toluca que se muestraba de una manera al inicio y ahora está de otra manera? El América, por otro lado, empezó con una racha de 14 partidos invictos, sin perder. Y entonces, como era de esperarse, vinieron las habladas, que ya denos el título y todo lo que ya les conté. Ahora Toluca se enfrenta a unos Tuzos del Pachuca, que es menor, obviamente, que América. Tuzos del Pachuca tienen jugadores muy rápidos, muy fuertes, que te pueden vacunar en cualquier momento. Y eso lo supo ver Monterrey en la ida. Estamos viendo que este equipo entre motivado, entre concentrado en lo que está haciendo. Y podremos soñar ahora sí con la número 11. Toluca, que ahora es el momento que debe conseguir ese título. Nacho Andrés, finalmente pudo encontrar el camino después de tantos disturbios en el torneo pasado, donde, pues, más de lo mismo, no se miraba ni por dónde. Al inicio de este torneo volvieron a aparecer los fantasmas a la mitad del torneo. Nuevamente, no hay problema. Pero hoy, ya se borró todo eso, ahora vamos a enfrascarnos en la final. La bombonera que va a estar a romper, a reventar nuevamente. Que Toluca, por fin, si quiere ser popular, como dicen por ahí, tienes que eliminar a uno de los populares. Porque si Toluca no lo hubiese hecho, entonces el América seguiría agrandado. En todo momento, Nacho Andrés destacó lo importante que no es burlarse, no es despreciar al rival. América es un digno rival, uno de los más fuertes. Toluca les tocó, por cierto, los dos equipos más fuertes, como era Santos con Acevedo. Y América, con todo su equipo que traía, campeón de goleo. Bueno, el portero no podríamos decir otra cosa. Ochoa, ya sabemos que tiene actuaciones buenas. Y finalmente termina siendo una coladera. Una coladera, pero bueno. Ahora se viene el partido de ida en el estadio Nemesio Díaz. Contra los Cusos del Pachuca, que goleó 5-2 en la ida. Y 1-0 en la vuelta al equipo de Monterrey en su cancha. Y esperamos a este Toluca, o uno mejor todavía, porque ya la final, ya la... El último partido, no te puedes equivocar. No puedes perder la concentración. Y sobre todo, vamos por la número 1. Venga Toluca, si se puede. Toluca, si se puede. Gracias.